Cierto día cuando Jesús estaba conversando con sus discípulos acerca de las tremendas cosas que viven los cristianos, el Señor los paró en seco y les cambió el enfoque y les dijo, necesito que pongan la mirada en las cosas más importantes todavía. Cuenta que él envió un grupo a hacer invasión, salieron 70 casa por casa a orar por las necesidades de la gente, a evangelizarlos y cuando volvieron estaban tan impactados los muchachos que lo apabullaron a testimonio. La verdad que es precioso ver obrar a Dios, ¿sí o no? Lo apabullaron a testimonio. Y dice, lo que más nos llamó la atención, parafraseando lo que ellos le decían es, hasta los demonios se nos sujetan. Ellos habían visto que en la religión que habían aprendido, que Dios les había guiado, ellos hacían todo lo que Dios les mandó, pero en ningún momento recibieron autoridad. Los endemoniados seguían endemoniados. Ellos hacían sus sacrificios y su alabanza al Señor y tocaban trompetas y todo lo que Dios les dijo hacer, que hagan. Lo hacían, pero las personas que estaban oprimidas por demonios seguían oprimidas por demonios. Hubo solo casos aislados en que profetas de Dios o patriarcas de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, podían alivianarle un poco como David. Tocaba el arpa y Saúl era liberado, pero no era una liberación permanente. Cada vez que se endemoniaba lo llamaban con el arpa. Algunos deberían tener un arpa en la casa, les digo que cuando se le endemonia a algunos, te dicen, no, no, no. No, pero están los otros que tocan tan mal que cuando tocan se le vienen los demonios. Pero no era común ni era definitivo. Entonces, cuando ellos salieron a hacer evangelismo, quedaron impresionados diciendo, nosotros sin voz. Porque ellos vieron los demonios como se postraban delante de Jesús. Pero él se quedó y los envió. Y decía, yo los veo, nosotros salimos sin voz y los demonios nos obedecían. Y en medio de ese impacto, les dijo, claro, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Inmediatamente les activó y les dijo, y aquí les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Y ellos más grandes estaban todavía. Dijeron, se nos sujetan y ahora recibimos la unción de autoridad. ¿Quién nos para? Dijo, pero un momento. No se desenfoquen. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué el Señor les dijo, todo esto es tan tremendo? Porque el Señor les enseñó algo que nosotros tenemos que capturar. ¿Sabe de qué se trata? Que la vida en la tierra es tan fascinante caminando con Dios. Es tan glorioso ver a Dios obrando. ¿Por qué? No sé, nos encanta. El otro día charlo con un pastor amigo y digo, ¿cómo estás? Mira, hace tiempo que no lo veo al evangelista tal. Me dice, sí, estuve con él ayer, nos sentamos. Me atormentó a testimonio, me dijo. Porque le compartió lo que pasaba. Igual que los discípulos, nos acelera. Tuvimos una cruzada en una cancha. Bendigo al Señor cómo se salvó la gente. La salvación fue tremenda, gente quebrantada, llanto con lágrimas. Disfruté mucho ver eso. Bajé cuando terminamos y ya, ahí nomás subíamos al auto, veníamos así que, medio nos escapamos por la cancha. Pero las personas, algunos se acercaron a pedir oración. Lloramos mientras caminaba para el auto. Y mucha gente iba siendo sanada. Y el Señor me mostró que se despertó ese creer con simpleza a Dios. Tanta gente había aceptado al Señor. Había una unción en el lugar. Se acercó una señora con una joven que habrá tenido 23, 24 años. Y el ujier que estaba hablando con ella se acerca. Ahí uno de los escuderos. Y me dice, tiene cáncer. Así que, me arrimo a orar y me dice, tengo cáncer en los senos. 23 años, 24 de haber tenido. Marcelo, ¿por ahí? Allá estás. Jovencita. Y oramos por ella. En el momento, busca y dice, está chiquitito. Bueno, seguimos. No, se achica un poco. Le digo, pone la mano. Sentí como se achica. Y puso su mano debajo del abrigo porque hacía mucho frío. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, está chiquitito, cada vez menor. Hasta que en un momento, no estaba más. Ahí empezó a llorar los gritos de la madre que estaba atrás. Y ahí me di cuenta cuánto dolor hay cuando la gente está enfrentando una cosa como esta. Y seguí caminando, impactado. Porque gente que la trajeron entre dos, así que estaban todos artríticos. Yo le di una palabra, no perdonaste a alguien. Perdonó y salió corriendo, empezó a correr, sano de todos sus problemas. Todo eso iba pasando en ese momento. Y me voy a subir a la camioneta porque ya no veníamos para acá. Decía, señor, qué cosas tremendas pasaron, qué cosas tremendas pasan. Y el señor me volvió a hablar y me dice, lo más fuerte que pasó hoy es que todos aquellos nombres están escritos. Los que se salvaron un momento antes. Y que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y el señor me dice, ¿saben qué? A veces nos fascinamos tanto con las tremendas cosas que Dios hace. Y que le pedimos más de eso. Y está bien, si hubo milagros, más milagros y Dios te prosperó. Más de eso. Si tu matrimonio se puso bendecido y le pedís, señor, ahora quiero vivir de luna de miel con mi esposa todos los días. Dios te lo da, puedes pedirle todo eso. Pero es tan fascinante lo que se vive en la tierra, que a veces no nos damos cuenta que el centro y la clave de todo es que nada de esto pasaría si tu nombre no estaría escrito allá. Nada de eso pasaría si el cielo no hubiera venido a quebrar la maldición y a hacernos hijos de Dios. Y entonces todo cambió. No porque, wow, ahora tengo el poder, parezco Thor. Sino que lo que tengo en mi mano simplemente es nada. Él vive en mi vida. Pero como mi nombre está escrito allá y yo soy hijo, tengo una marca. Que el Señor me puso con el Espíritu Santo como te la puso a vos. Y entonces el Señor a esos discípulos que vienen fascinados con ver las cosas que pasan, le dicen, no se descuiden de lo más importante, que es estar enfocado en que nuestros nombres están escritos arriba, en que somos salvos. Les digo que a veces ese desenfoque le cuesta la vida eterna a muchos. Porque están que el milagro, que esto, que el servicio, que Dios me va a usar, que qué sé yo. Y un día se enoja con el pastor, se enoja con un líder o un líder le trae mal testimonio. Y bueno, no tiene más esto, no tiene lo otro. Y se desinfla y pierde fuerzas y a veces pierde hasta su fe. No se dio cuenta que lo importante no era de que el líder le trate bien o de que... No se dio cuenta que lo más importante que él tenía era su salvación. En Primera de Pedro Dios habla de esto. Y dice, se la leo en NTV, que toda, Primera de Pedro 1.3, que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Simplemente por su amor. Porque nos levantó a Jesucristo de los muertos. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¡Wow! Porque vienen los milagros, porque viene el avivamiento, porque viene la sanidad y la prosperidad económica. Sí, pero vivimos con gran expectación. Porque lo más grande que usted y yo vamos a ver, lo vamos a ver el día en que nos encontremos con él. Y ese día vamos a decir, ¡Wow! La salvación es lo más grande que pude haber visto. Ese momento cuando usted siente que si no está salvo no entra. Y que cuando pase adentro usted, se le va a revelar profundamente lo que es entrar al cielo. No como un colado. No como un invitado siquiera. Sino que la gente lo va a aplaudir y ovacionar a usted diciendo, ¡Acá entra otro hijo de la casa! ¡Esta es tu casa! ¡Este es tu lugar! ¡Vení, pasá, disfrutá! ¡Lo que Dios te preparó y te dio! Ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada. No es tu prosperidad. No es la paz que tenés ahora. No es el gozo. No son los milagros. Está reservada en los cielos. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Está guardada pura y sin mancha. Es una herencia que no puede cambiar ni deteriorarse. No se marchita y dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder a ustedes para que lleguen a ese día en condiciones de entrar. Por la fe que tienen, Dios los protege. ¿Cómo es eso? Porque en nuestra vestidura y en nuestra armadura, la fe es el escudo que nos protege. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Hay una fecha, hay un momento, hay un instante en que lo que está reservado le será entregado. Oh, yo ya tengo la salvación. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Parcial, ¿verdad? Su nombre está escrito en el libro de la vida y usted está salvo. Pero el diablo sigue intentando robársela de alguna manera. Va a tratar de generar tropiezos, de que alguien haga macanas. A veces trata de que usted tropiece y caiga y haga, cometa alguna infidelidad que lo vaya separando de la relación con Dios. Pero su fe y su compromiso con Dios hacen que usted no caiga. Y entonces lo persigue a otro para que el mal testimonio de otro te haga tropezar. Y te haga perder lo más fuerte que hay, lo más tremendo. Tu regalo va a quedar ahí si no lo tomas ese día. Pero la salvación entonces yo tengo que estar mirando a ver que si abrí mal el ojo que vine para allá. Que dije una cosa sin querer y por ahí perdí la... No, 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 no es por obras. Es por fe. Usted es salvo porque sabe que es salvo. Usted sabe que Cristo murió y pagó el castigo que usted merece por todas las macanas que hizo y la que estuvo haciendo últimamente. Ahora son más chicas porque somos convertidos, pero no somos perfectos todavía. Y el Señor nos sigue perdonando. No es por obras, es por fe. Pero he visto que cuando alguien tropieza hasta pierde la fe. Y cuando perdiste la fe, la Biblia dice ya no hay más remedio, salvo que te actives con Dios. Pero aquellos que decidieron, no voy más, no piso más, no me acerco a Dios, me enojé con vos, con mi líder, con mi pastor y con mi Dios también me enojé. Y a veces pierden su fe. Ese no entra. El enemigo está tratando, pero dice que lo que te guarda es la fe, para que por la fe puedas estar parado delante de Dios vestido de blanco. Visto para recibir la salvación. Ah, no la tengo todavía. Si sos salvo, pero tu herencia, que es la salvación, la vas a saber cuando entres al cielo. Y seas perfeccionado totalmente. Y lo mortal se ha absorbido por lo inmortal. Y recibas tu cuerpo glorificado nuevo. Y puedas entrar con perfume a Cristo en un lugar perfecto donde no hay imperfección. Y vos entres como alguien perfeccionado totalmente por la sangre de Cristo. Y empieces a decir, nunca fui tan feliz en mi vida. Nunca estuve en un lugar en el que sienta tanta hermosura. Este lugar es mil veces mejor de lo que soñé. Y Dios le va a decir, es tuyo y te lo tuve guardado. ¡Wow! Y esta alegría, ¿cuánto me va a durar? Es para siempre. Pero la descripción que yo pueda hacerte, no sirve. Porque ni yo sé lo que va a pasar. Solo algunos que tuvieron la oportunidad de entrar y estar allá y no querían volver. Y Dios les dijo, no vuelva, que tengo que contarle a la gente lo que está preparado. Te escriben, te escriben y se gastan haciendo palabras y escriben libros de lo que vieron allá. Pero eso no está en tu casa todos los días. Eso no está en tu trabajo todos los días. Acá estamos en plena batalla. La batalla de la fe. En nuestra vida cristiana, usted va a ver milagros, va a ver el favor de Dios. Va a ver cómo Dios lo hace fuerte en cada tormenta. Pero lo que Dios está haciendo es preparar su estatura. Porque el regalo grande, el premio mayor de encontrarnos con Dios y de la sangre de Cristo, todavía está allá y no lo hemos visto. Pero dice la Escritura, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Hasta los inconversos van a ver lo que Dios les da a ustedes. ¡Aleluya! ¿Sabe? La muerte aterra a los que no tienen esperanza. Pero a nosotros, la muerte, hasta que el Señor venga, nos significa el gran momento en que recibimos el verdadero fruto de la obra de Cristo y el verdadero fruto de nuestra fe. Usted por la fe recibió prosperidad, por la fe fue sanado, por la fe Dios restauró su familia, por la fe un montón de cosas, pero la fe fue hecha para otra cosa. La estamos usando mientras tanto para ver las cosas de Dios aquí en la tierra como hijos de Dios. Pero cuando esté allá así, ¡guau! Menos mal que guardé la fe. No era solamente para esto, para esto y para esto. El día que se te abran los cielos, se te abran los ojos, y veas lo que es respirar la purísima atmósfera de Dios y verlo con tus ojos. Yo cuando la canción dice, no te puedo tocar, no te puedo mirar todavía, no ha llegado el momento. Pero cuando llegó el momento, se va a abrir, vas a decir, ¡guau! Lo estoy viendo cara a cara. No es por la fe, es por vista. Él está adelante. He guardado la fe y Dios me está entregando hoy el regalo de mi salvación. Y sigue diciendo, así que alegrense de verdad, porque les espero una alegría inmensa. Vio que la palabra dice, que la revelación de Dios nos muestra tres grandes cosas. ¿Cuál es la super eminente grandeza del poder de Dios? Y lo estamos descubriendo. Nos va a mostrar cuál es la riqueza de la gloria de nuestra herencia. Pero empieza ese versículo diciendo, que se le abran los ojos para que sepan cuál es la esperanza a los que fueron llamados. Esa es la salvación. Por eso la pone número uno en la lista. Así que alegrense de verdad. Les espero una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Que estas luchas de acá no empañen lo que viene allá. Que las luchas de acá te fortalezcan la fe y no te la apaguen. Aunque tengas que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Porque estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esa fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra ese día. El día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Nuestra vida tiene que tener una visión eterna. No estás pasando esta prueba para sentirte mejor y decir, otra vez Dios me sacó de otra tormenta. Eso no es lo eterno. Eso es lo de acá por ahora. Ahora, lo que Dios dice es, cada vez que estés peleando una tormenta, poned tus ojos en la eternidad. Porque todo lo que estás peleando con lágrimas de rodillas en tu casa, o cuando estás en el auto y vas tragando saliva y lagrimeando diciendo, no voy a bajar los brazos. Todo eso se va sumando y va a entrar formando parte de la alabanza que te rodea cuando entres a ver al Rey de Gloria. Así como el diablo está esperando la eternidad para tratar de mostrar la lista de pecados y hundirte y freírte en el infierno, Dios está esperando el momento en que te va a ser entregada tu salvación porque todo lo que te aguantaste en la tierra, las tentaciones que resististe, la lucha que tuviste cuando estabas mal, las ganas que tuviste de dejar todo, cuando tenías vergüenza de volver a la iglesia porque te habías apartado y un día te paraste y dijiste, nadie me va a sacar de aquí. Cuando hiciste todo eso, Dios lo fue juntando y dice que cuando entres a su presencia, el cielo se abrirá y todo lo que hiciste sonará como una alabanza. Entonces tu fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y todo se basa en la inocencia de tu fe. Si son como niños entran al reino de los cielos. Porque dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso, escuchen, cuán importante es ese premio. Incluso los profetas quisieron saber más cuando ellos mismos profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. El profeta no vio eso, estaba en el tiempo de la ley. Pero él le agarraba y profetizaba que un día el Señor nos iba a cambiar el corazón. Iba a cambiar el corazón de piedra. Que un día seríamos hechos hijos. Que un día el cielo se abriría hasta para los gentiles, los no judíos. Y están profetizando y dicen que esos mismos profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esa salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Ellos se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando se les dijo anticipadamente sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después venían. los mismos profetas decían ¡Wow! que acabo de decir ¿Qué está por hacer Dios? ¿Cuándo será? Había en ellos una tremenda expectativa. Se les dijo escuche esto que los mensajes que habían recibido no eran para ellos eran para ustedes para los que vivimos después de Cristo. Ese mensaje no era para ellos era para ustedes. con razón que el Señor dice no se desenfoquen tremendo como el diablo cae y les dan más autoridad todavía tremendo los milagros pero hasta los profetas querían ver lo que ahora ustedes tienen en sus manos. Es más ellos están expectantes no ver solamente como la gracia nos está ayudando a ser limpios en la tierra y transformados que ya son las primeras señales sino que todavía hay una expectación de qué va a pasar cuando el Señor venga y entremos todos para Dios. Y ahora esta buena noticia el Evangelio les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué usted y yo disfrutamos de estar vestidos de una santidad que no es nuestra? ¿Por qué usted y yo tenemos la promesa de que no nos asustemos de lo que viene porque el final de lo que sea va a ser la gloria de que recibamos esa salvación que está preparada para nosotros? ¿Cómo pasó eso? Porque hubo una boca que se abrió y te predicó Porque hubo un rostro que se volvió duro y volvió otra vez a pesar de que lo rechazaste Porque hubo alguien que te amó y dobló rodillas por vos para que te conviertas Porque la salvación se extiende no como viralizándose automáticamente porque si no el mundo entero sería salvo sino que la salvación llega por el oír y cómo confiarán si nunca han oído y cómo oirán si no hay quien les predique cómo predicarán si no hay ministerios pastores apóstoles que los envíen Dice esa salvación llegó ese mensaje llegó por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo Todo esto nuestra salvación es tan maravilloso Escuche que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas Yo me imaginé los ángeles aburridos ahí esperando que vengan y cantando y ahora que hacemos vamos a un rato a esperar el tiempo Dice que están me imagino una baranda gigante y ellos arrimados así viendo la creación y mirando a nosotros con gran expectación a ver cómo sucede todo esto cómo será el día de la entrada cómo será el día en que podamos ver con nuestros ojos dicen los ángeles la gran Jerusalén preparada vestida como de novia para descender majestuosamente a la creación y establecer la autoridad del Señor para siempre Los ángeles dicen esto será impresionante en toda la eternidad nunca se vio lo que se va a ver ese día en que la salvación guardada para nosotros se manifieste dicen hebreos por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión desobediencia recibió su justo castigo ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y a los que la oyeron nos confirmaron a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales prodigios diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad milagros que en realidad eran una confirmación que dicen si tengo preparada una salvación cuando Jesús les enseñó todo sobre la vida sobre el ministerio sobre el llamado les dijo ahora tengo que hablar desde las cosas eternas esto va a pasar si yo entrego mi sangre y mi vida como un cordero y me va a pasar esto, esto, esto para que ustedes sean salvos y entonces le dice Juan 14 no se tuve vuestro corazón si creen en Dios crean también en Dios en la casa en la casa de mi padre muchas moradas si así no fuera yo les hubiera dicho voy pues a preparar un lugar para vosotros y si me fuere vendí otra vez yo os tomaría a mí mismo porque somos el cuerpo de Cristo yo os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y conocéis el camino y conocéis a donde voy y alguien lo interrumpe y le dice si no sabemos a donde va como vamos a conocer el camino y el Señor lleno de amor y de ternura le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie entra al Padre si no es por mí el resumen es dejen que se complete les va a dar pena lo que me va a pasar pero dejen que se complete porque yo voy a abrirles un camino de entrada a Dios y Dios dice la Biblia nos abrió un camino a través del velo nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar al trono de la gracia y siempre lo relacionamos con que nuestras oraciones entran directamente a Dios y eso es cierto pero el camino está abierto para que mientras estamos en este cuerpo sus bendiciones vengan y mis peticiones vayan y mi adoración entra a su presencia pero ese camino es muy ancho solo para un ancho de banda enorme solo para una señal de adoración ese camino esté abierto para que el ejército de Dios entre triunfante viendo la transformación de Dios y se para delante del cielo no a ver si te dejan entrar o no se va a parar y va a estar expectante y sonará la trompeta de Dios en algún momento y el show más grande que se haya visto en toda la eternidad completa será desplegada delante nuestro porque ese día nos será entregada la salvación a nosotros y cada uno de nosotros no podrá creer que Dios haya hecho tanto para nosotros y en ese momento muchos diremos valió la pena pelear la fe valió la pena pelear la fe ¿saben? Iglesia yo creo que hay varias cosas que tenemos que valorar en la salvación que Dios nos regaló número uno lo primero de todo no te olvides que lo más importante de todo es que tu nombre esté anotado por lo tanto cuando tu fe cuando sientas que tu fe por ahí está menguando no digas bueno ya no sano enfermos como antes como algunos que me están mirando les pasó ya no sano enfermos como antes pero yo sigo creyendo y soy salvo bueno ya no siento esa presencia que sentí en la iglesia porque no estoy yendo a la iglesia pero igual Dios me salvó porque es por fe pero se está achicando aquello que te sostiene en la salvación con temor y temblor volvé corriendo a tener tu nivel más alto algunos van a recibir la plenitud de la salvación y otros van a ser salvos así como por fuego van a ser salvos con olor a humo y van a recibir su salvación y será gloriosa pero dirás ¿por qué fui tan sonso allá abajo y descuidé descuidé mi salvación? cuando habla de descuidarla no es solo la posibilidad de perderla es la posibilidad de que no la recibas en la total plenitud que Dios preparó porque aquel que fue salvo con olor a humo va a disfrutar de estar en el cielo y será glorioso nada es pequeño en el cielo pero verás a otros diciendo Dios mío como me hubiera gustado recibir todo eso no descuides la salvación que Dios te dio tu nombre está escrito en el libro y sabes cuando el diablo venga a ofrecerte enojos decepciones y cualquier cosa que te haga bajar los brazos decirle mira lo de acá abajo me importa poco aunque me tenga que morir por Dios no me importa porque lo que está guardado para mí no lo voy a entregar no lo voy a perder me voy a mantener fiel yo le quiero hablar a los que se apartaron y están viendo este video o están escuchando no dejes que la estupidez de la vergüenza que el diablo te quiere presentar te haga perder todo lo grande que Dios preparó despojate humillate y haz lo que quieras pero volve a él volve a la casa del señor metete en la presencia de Dios juntate con los hijos de Dios y disfruta la plenitud de lo que Dios hizo por vos todavía se puede todavía estás a tiempo no dejes que el diablo te robe eso ni un minuto de tu vida en salvación tiene que ser robado y lo segundo que la iglesia tiene que entender es el poder y el valor del mensaje que nos fue entregado si yo no lo no valoro esa salvación que por fe la tengo y ya sé que mi nombre está ahí pero que un día la voy a ver como el regalo más gigantesco de Dios nada que Dios haya hecho por vos aquí se va a comparar a lo que vas a recibir allá si valoras eso entonces vas a predicar de otra manera a los que no lo tienen y vas a hablarle con otra carga a los que no los tienen y vas a sentir que tu mensaje es importante aunque el diablo te menosprecie lo que Dios te entregó vale oro cuánto me dicen si señor yo lo quiero así que quiero orar por toda la iglesia en este momento y dele gracias a Dios porque su nombre está escrito en el libro de la vida gracias Jesús gracias Dios gracias Dios gracias porque mi nombre está escrito en el libro no se regocijen de que tengan un gran ministerio no se regocijen de que los demonios se les sujeten no se regocijen de que Dios les haya soltado abundancias y riquezas extraordinarias no se regocijen solo por eso sino regocijense disfruten anticipadamente y por la fe de que tu nombre está escrito allá gracias señor porque tengo la certeza de que mi nombre está escrito allá dígale con su boca no en la mente si no estás diciendo bueno no es para tanto ya sé que soy salvo ruego a Dios que se le revele dice la palabra cuál es la esperanza a la que los ha llamado aunque nunca la hayas visto estás creyendo por la fe algo que nunca viste y cuando lo veas descubrirás que era miles de veces más glorioso y grande de lo que te pudiste imaginar no te descuides de esa salvación si había gente amada que dejó el camino del Señor que tus oraciones tengan otro fervor y otra carga por ellos para que vuelvan porque Dios quiere esas oraciones porque te quiere responder acabo de oír la voz de Dios diciéndome no me ruegues que vuelvan tus hijos tu esposo tus padres al camino del Señor como si yo no quisiera hacerlo necesito oírte porque quiero soltar dame un pretexto para perdonarlos dame un pretexto para volver a traerlos Dios te está diciendo clama por ellos para que ellos tengan esa misma salvación no Señor yo me uno con todos para darte gracias hoy por esa salvación tan grande tan gloriosa tan increíble y gracias Señor porque vas a salvar a los que amo gracias Señor porque me vas a apasionar con la salvación y me vas a enfocar en la salvación para que yo les pueda hablar a ellos con denuedo y con respaldo y con unción del Espíritu Santo eso es Señor Dios mío aquí estoy solo por tu gracia solo porque lo hiciste en la cruz como me voy a doblegar cuando paso una prueba Señor como me voy a caer cuando alguien no me entienda o cuando alguien me alguien me me decepcione Señor por favor guardame de tropiezos y el Señor dijo hijo hija es necesario que vengan tropiezos pero el castigo para los que hagan tropezar a mis hijos será tan terrible que es mejor que se ate una soga al cuello una piedra de esas enormes de molino esa redonda con el agujero adentro y se tira en el fondo del mar pero vienen los tropiezos no te caigas no dejes que te hagan tropezar si alguien elige mal y te falla Dios dice yo no te voy a fallar aunque el mundo entero me falle si vos te sostener tu salvación es tuya que tus ojos estén puestos en Jesús el autor y el consumador de la fe está bien que Dios dice que miremos la fe de nuestros pastores y la imitemos o del liderazgo que nos está siguiendo pero tu salvación es tuya y si alguien que te estuvo ministrando se descarriló y perdió eso eso no te arrastra a vos tu salvación es tuya y aferrate y abrazate a ella pase lo que pase gracias Jesús por mi salvación gracias Jesús por mi vida gracias porque tengo la certeza de que estoy en ti dígaselo y por favor por unos minutos no pare de decirle eso pero hay algunos que quieren decir eso y no se sienten seguros y Dios dice es cierto es cierto si no tenés la certeza entonces puede ser que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida si un día no decidiste que aunque te vayan a perseguir o se vayan a burlar o tengas que dejar cosas que tal vez no querías dejar igual decidiste yo voy a seguir a Cristo pase lo que pase entonces vos necesitás esa salvación vos necesitás esa salvación así que vamos a cantar este antiguo himno que están punteando con la guitarra pero yo quiero decirle a todos aquellos que dicen pastor y los que están en su casa o donde estés mirando este video o estés conectado pastor yo quiero yo quiero tener la certeza de mi salvación señor gracias por haberme sanado gracias por la paz que tengo gracias porque señor me cambiaste la vida en muchas cosas pero yo quiero la certeza de mi salvación el Espíritu Santo me dice hay personas que vienen a la iglesia para recibir paz y dicen yo voy a la iglesia cuando me siento mal y recibo paz y le estoy hablando a algunos que están conectados voy a la iglesia y siento paz y cada vez que me siento mal voy para allá y Dios dice vos venís a juntar las migajas que caen de la mesa de los hijos yo te invito a que dejes de hacer eso y te sientes a la mesa y rindas tu vida al Señor y empieces a vivir la plenitud de la vida cristiana sabiendo que la salvación preparada viene sobre vos en este tiempo ahí está ahí está ahí está algo está pasando algo está pasando cantamos un momento esa canción y algún día